¿En qué medida es frecuente que la pareja o una de las dos partes tenga fantasías sexuales con alguien que no sea tu pareja y que se concrete físicamente con tu pareja? ¿Eso es sano o no es sano? ¿Sí? Me parece estupendo. Ah, estupendo. ¿Qué opina el señor doctor? Sirve o no sirve. Sirve o no sirve. Más que sano o no sano. Perfecto. Claro. Puede servir, pero obviamente... Sirve. Hay parejas que le funciona muchísimo, claro, pero tenemos, hay parejas que lo viven, entonces ahí podríamos pensar que quizás a ellos no les sirve tanto porque lo viven como una infidelidad real. Exacto, por eso te cuento que hay culpa. Oye, es que la otra vez estaba con mi marido, pero me puse a pensar en su mejor amigo y me sentí tan mal, es como que se hubiera sido infiel. Es que eso es bueno desgarrar y sacarse la culpa. El concepto de infidelidad es una construcción y lo define cada persona, entonces yo no le puedo decir, no, si no fuiste infiel, si ella lo vivió y lo sintió como una infidelidad, al menos yo como terapeuta lo tengo que validar. Pero si eso le funciona para tener una relación sexual más placentera, es válido, es bueno sacarse esa culpa, esa mochila. Es un estímulo más y es un estímulo que está ahí, hay que cerrar los ojos o abierto, yo lo puedo tener abierto. Rodrigo. Gracias.